La valentía de los argumentos, ya que son estos los que nos permitirán pasar de lo propio claro, de la oscuridad a la luz, en un ejercicio de transparencia, pluralidad e inclusión. Pues creo que justamente una sociedad capaz de dialogar al frente sobre los asuntos que son de su interés es lo que las convierte en sociedades verdaderamente modernas y democráticas. Agradezco la invitación y la cede. Dicho lo anterior, la dinámica que seguiremos será la siguiente. Plantearemos una ronda única de cuatro preguntas. Cada uno de nuestros panelistas hará su intervención. Al término de la ronda de preguntas, abriremos un espacio para comentarios por parte del público. Y vamos a iniciar con la primera pregunta, que sería, ¿Cuál fue la principal motivación que llevó a decidir sobre la creación del MECA? Y le cedemos la palabra a la licenciada Dulce María Rivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor tocar con ustedes y recibirlos a ustedes en su espacio. Me voy a permitir dar lectura a este breve texto, que seguramente aclarará estas dudas y responderá a la pregunta que nos han formular. Hace ya algunos años, asistí a una conferencia que vino a impartir el crítico, historiano de arte, narrador y ensayista, Luis Carlos Gélez. Su conferencia se realizó y se realizó después de haber licenciado unos ceremonios en nombre de la firma, de unos grabados realizados por varios artistas de Bascarientes. Ellos se habían atendido a una invitación del proyecto práctico del museo. Luis Carlos, después de felicitar al Instituto y al Museo, fue hace muchos años, felicitó al Instituto, al Museo, por la organización del proyecto y a los artistas por sus trabajos. Su comentario final fue tajante y definitivo. Dijo, el trabajo está inconcluso. Se había hecho un hilo primero. Invitar a los artistas, proporcionar los materiales, asesoría técnica especializada para que realizaran sus placas. Se imprimió la edición, entregando a los artistas sus copias en carpetas impecables. Se organizó una ceremonia especial y bonita para firmar los grabados. Se inauguró una exposición en la sala del museo. Se ofreció un brindis. Y hasta ahí, en adelante, no pasaba ni pasaría en el antes. Dijo, dijo, y yo me crecía. Dijo que muchos de los trabajos que veía eran excelentes. Pero el problema era que nunca se daba el siguiente paso. La operación lanzamiento. Yo nunca olvidé ese comentario porque me pareció que tenía toda la razón. ¿De qué le servía a los artistas, por más buenos y bien realizados los que hicieron en sus trabajos, que se nos tocaron en la sala principal del museo Posado, en una muy bien puesta exposición y con otro importante número de asistentes? Pensé que con operación lanzamiento tal vez se refería a que el instituto tendría que hacerse cargo de difundir de alguna manera la obra de aquellos artistas, que el instituto tendría que hacer algo por ellos. ¿Pero qué? Pasaron dos años y parecía que todo se veía igual. La misma dinámica y no pasaba nada. Todo el mundo anhelaba incursionar en alguna galería, en alguna muestra colectiva, en los espacios del instituto y posteriormente tal vez tener una de solitario. Y al lograrlo, pasaba que se fortabilizó y no pasaba nada. Transcurrieron dos años. Seguía asistiendo a cuantas conferencias, talleres, diplomados se ofrecían en diferentes espacios y viendo todo el arte como fuera posible, aquí y fuera de aquí. Cuando pude, me inscribí en la licenciatura en artes visuales y después en la maestría en arte contemporáneo. Aún no terminaba estudiar cuando me incorporé a la dirección de licenciatura y galerías del Instituto Cultural de los Experientes y entre muchas otras cosas, volví a pensar en la famosa operación y lanzamiento. Hoy, la vida me ha colocado aquí, en esta posición, tengo el privilegio de servir como director del Instituto. En el tema específico, quiero comentar de las artes visuales, quiero decirles que lo que se está construyendo aquí es precisamente una plataforma de lanzamiento. Además, en las gestiones respectivas, en el tema de los recursos humanos, materiales, financieros, muchos encontramos que se han realizado de manera paralela para poder llegar a la edad en la que estamos. Primero, identificar el problema. Después de la generación de maestros de Agustinientes, con trayectoria consolidada, aquí, en el Estado, se tiene un vacío de artistas visuales. Después de identificar ese problema, hay que perder los motivos por los cuales esto ocurre. No es falta de calidad, no es falta de talento, no es falta de solidez en su trabajo, ni es falta de producción, ni es falta de continuidad. Es falta de visibilidad. ¿Pero visibilidad de quién? ¿A dónde nos llamaría la gente que nos vea? ¿A ningún sitio? ¿Qué se necesita entonces? Vienen aquí entonces las propuestas de acciones para ayudar a revertir esta inercia. ¿Qué podría haber sido? Pensé de hogaristas o dealers interesados en su trabajo, cosa que el Instituto no puede proporcionarles. Otra cosa, podría ser coleccionistas, adivinados, que el Instituto tampoco puede proporcionarles. Tal vez espacios, booths, stands, en ferias de arte importantes, que no se gestionan a través de un Instituto, pero lo que sí les ofrece permanentemente el Instituto son espacios expositivos para proyectos sólidos y integrados, jurados importantes e influyentes en los concursos como el arte joven, el avión de la revolución, el avión internacional de gráfica, acceso a los sistemas como el sistema nacional de creadores y muchos otros programas. Y también una Universidad de las Artes, que se preocupa por tener a maestros importantes como invitados para impartir talleres o conferencias en las que los artistas y estudiantes puedan hacerse visibles ante ellos. Se ha tenido la experiencia que a partir de invitar a algún curador influyente a impartir talleres o a dictar conferencias en las universidades de las Artes, ese curador ha podido observar y ha podido detectar y analizar la obra de estudiantes destacados cuando ellos, cuando los estudiantes han tenido material importante de mostrar y derivado de ello, les han incluido proyectos colectivos en espacios fuera del Estado y a partir de ahí, su trayectoria de estos chicos ha seguido en ascenso. En el fondo, estos son los orígenes, volviendo al título de la mesa técnica, del proyecto NECA, con su museo Espacio Incluido. Una universidad donde se están formando artistas. La enorme posibilidad de atraer maestros que enriquezcan la formación de estos artistas. La suerte de estar dentro de un complejo arquitectónico histórico, atractivo y algo así. La enorme oportunidad e invaluable de contar con un gobierno interesado por el alma. Oportunidad que desde luego no podíamos permitirnos desaprovechar. Volviendo al título, la concepción. El momento de la concepción sucede cuando un par de cosas que existen en el tiempo y en el espacio coinciden y dan lugar a una relación en camino, posibilitando la construcción en una realidad a partir, no de un sueño, sino de una serie de elementos que juntos lleguen, como están llegando a conformar, una extraordinaria plataforma de la enseñanza. Volvemos otra vez al título de la mesa, acercamientos. Ahora vamos a acercamientos. Es increíble la historia de cómo se dio este acercamiento con Hilario, con el nuestro Punegris y con los 20 que conforman el proyecto el drama de la forma. Pero bueno, quisiera que nos quedáramos solamente con la historia, que en otro momento si nos gusta, se las contamos. Sino que al hablar de acercamiento, me gustaría hacer mucho énfasis que de lo que se trata aquí es precisamente de propiciar ese acercamiento de artistas, de estudiantes, del público, con las más grandes personalidades que puedan estar a nuestro alcance y posibilidades de la institución en este momento de traer. ¿Para qué? Pues como plataforma de lanzamiento, como posibilidad intelectual, de experiencia, de aprendizaje, de deleite y lo más importante para muchos, especialmente para los artistas, de relaciones. Dos de las cosas más importantes para tener éxito en cualquier ámbito son información y relaciones. Estas dos cosas sí se las puede ofrecer con esta plataforma del Instituto Cultural de los Calientes en este momento. ¿Qué beneficios pueden obtener como artistas o estudiantes? Que su ciudad, su estado, se convierta en una plataforma de ideas, de pensamiento, de nuevas teorías del arte, para que cuando los artistas expresen las suyas, éstas sean vistas con atención. ¿Qué beneficios? Que el Museo Espacio se inserte en el circuito del arte internacional para que el día que los artistas, por sus propios méritos, los artistas mexicanos, los artistas de Aguascalientes, por sus propios méritos, sean incluidos en algún proyecto, no por el instituto, sino por un curador, curador de la talla de los que han venido, sepan, entonces sí, que en ese momento, aquí sí está pasador. ¿Qué otro tipo de acercamiento es importante que los artistas, alguien que escriba, que hable de su obra, que ensaye a partir de ella, que los artistas procuren juntarse con gente que escriba, con poetas, con ensayistas, con intelectuales? Entonces, solo hay que ver cómo escribía Juan García Ponce de Roger Bollmonte, de Ferguérez, o de su mismo hermano, de Fernando García Ponce, cómo no iba a crecer la fama de estos artistas, por ejemplo, y de otros, con notar la paz escribiendo de ellos. Siempre es importante tener acercamiento con todo tipo de personas, escuchar todo tipo de expresiones y de reacciones, a favor y a contra, porque de esa manera se conoce la línea del pensamiento, se pueden identificar fortalezas y debilidades, tanto en ellos como en uno mismo. Pero desde eso, cultural, sería ideal que tuvieran a los otros unos de los poetas, en vez de expresiones sensacionalistas. Lo que se debería estar aquí discutiendo y cuestionando es la calidad de las exposiciones, no la nacionalidad. En fin, bueno, esto es lo que se ha hecho, es lo que nos hemos aproximado, es lo que se ha concebido, y es parte de lo que ha ayudado y ha motivado a crear o a iniciar la creación de este espacio. Para llenar un vacío, ese vacío que existía en este tema de las artes, un espacio, pero no había otro igual, para mostrar lo que no se había podido mostrar y para ofrecer no solamente a los artistas, sino a los pueblos de los clientes, lo que no se le había podido ofrecer, sino hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes. En este caso, no sé si realmente yo sea la persona indicada para dar esta respuesta porque yo, de alguna manera, me incorporé a este proyecto una vez que estaba, digamos, ya conceptualizado, ya conceptualizado, que se tenían ya, digamos, las bases, no solamente conceptuales de la institución, sino incluso el espacio ya en proceso de construcción. Sin embargo, coincido totalmente en las hipótesis que plantea aquí el documento de mi amiga Dulce. Y lo que a mí me gustaría mencionar en este caso es que, si bien ahorita ella las plantea como hipótesis, creo que en este momento sí tengo la posibilidad de afirmar que son válidas. Y esto simplemente por una experiencia, pues, de casi, casi, casi 40 años de estar trabajando en este momento. Primero como arquitecto, como promotor cultural, en fin. Y quisiera yo, dentro de todo esto, relatarme brevemente un poco cuál es, digamos, esta situación que me permite afirmar que es cierto lo que se está planteando aquí, en el sentido de que sea una plataforma de lanzamiento y además de la manera como se está haciendo. Yo me inicié promoviendo, pues, ha vuelto a traerse lo más, o sea, es que es casi un persona de 40 años, ¿no? Pero, en tres palabras, pues, se trata de ser claro. Yo me inicié siendo un promotor, amigo de artistas, que por el trabajo que yo tenía en ese momento, pues, afortunadamente tenía yo los recursos materiales y logísticos, ¿no? Para apoyarlos en la realización de proyectos, de editaciones, de documentos, etcétera. Y así fue. Como, además, me inicié un poco como un coleccionista ahí muy primario, pero vamos con un gran interés en el desarrollo de las artes visuales aquí en México. Estoy hablando, pues, de los años ochentas, ¿no? Antes de los años ochentas. Y resulta que, pues, sí. Es decir, la primera parte de lo que plantaba Dulce era cierto, ¿no? O sea, los esfuerzos de todos ellos siempre iban para ver si alguna institución, si algún museo, si alguna casa de culturas, si algún museo regional se interesaba por sus obras, si había alguna galería de las muchísimas que en aquella época había en México, galerías, desde luego, históricas, muchas de las cuales todavía continúan en funcionamiento, como la Galería Radio Mexicana, la Galería Juan Martín, la Galería Fronteros, Juan Rapota, etcétera. Todos estos artistas siempre estaban luchando por tener esa visibilidad. Y resulta que, pues, todo aquello, o sea, todos esos esfuerzos siempre eran en mano. Porque sí, efectivamente, igual que la Galería Fronteros, llegaban a exponer en una galería, tenían una cierta visibilidad por algún tiempo, de repente pasaba por ahí algún curador, no sé, el arco del Museo de Arca Moderno, o de repente, pues, tenían algún padrín importante y entonces exponían en alguno de los museos que hay en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque también en esa época, pues, apenas era cuando nos estaban iniciando las Casas de la Cultura por toda la República, en fin, era una situación bastante lamentable, ¿no? Y esto, aquí, quiero abrir una especie de paréntesis, se refiere también a una visión que a mí me parece que hizo muchísimo daño en su momento, ¿no? Que lo seguimos padeciendo. Y fue precisamente la actitud de grandes maestros, ¿verdad? En los años cuarentas y cincuentas, en donde, instalados en una especie de nacionalismo absurdo, se cerraron precisamente a estos aires que estaban circulando en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de lo que está sucediendo en la posguerra. Y quiero, abro este paréntesis porque además creo que el motivo de estas mesas está un poco provocado por esa sensación, como también lo decía en el documento dulce, de que el problema no es de nacionalidad, sino es precisamente de calidad. El otro día me encontré una carta que no quiero leer, la traigo aquí porque se da muy largo, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención. Una carta dirigida al rector de la Universidad Nacional, ¿verdad? En donde después de presentar sus respetos y todo esto, decían que estaban profundamente consternados por el hecho de que se había decidido darle el puesto de director de la sección de cultura de la universidad a un extranjero pernicioso que traía ideas completamente equivocadas, que definitivamente pensaban que el secuestro debería estar en manos de alguien que verdaderamente entendiera el sentido del mexicano, que pudiera promover el arte mexicano, etc. Y en pocas palabras, bueno, se fueron a la regular a Matías Gates, ¿no? Tiempo después de esta carta que fue firmada, nada menos que por Diego Rivera y Gabriel Fánchez, ok, el mismo Diego Rivera llegó a pedir la, ¿cómo se dice?, la expulsión de Matías Gates de México porque había creado un espacio que deformaba la cultura nacional y que era el Museo del Rico, ¿no? Bueno, pues el caso es que les hiciera un caso, ¿no? Y creo que ahora es una situación de lamentar porque habría que pensar qué hubiera sucedido si el maestro Matías Gates realmente hubiera tomado ese puesto, ¿no? Estoy seguro que nos hubiéramos, y digo hubiéramos, porque yo estoy metido en esto, ¿no? Nos hubiéramos librado de esa opresión tan brutal y salvaje, ¿verdad? El más puro estilo maoísta, ¿no? En donde no se permitió que hubiera, como ellos mismos lo dicen, otra ruta que no fuera la de ellos, ¿no? Situación que desencadenó el hecho de que la primera exposición de arte contemporáneo, de artistas contemporáneos en un espacio privado se dio en 1995 en la ciudad de México, donde además se castigó a una generación de una riqueza extraordinaria que era la generación de la ruptura, y que precisamente por no contar con esa estructura que debería haber aportado el Estado, como lo está haciendo ahora el gobierno de Aguascalientes, no permitió que estos maestros, muchos de ellos grandes maestros, tuvieran esa visibilidad. Como un ejemplo, bueno, me gustaría por ejemplo recordar a la maestra Lilia Carillo, que desgraciadamente murió siendo muy joven, pero, claro, que Lilia no existe, ¿no? Pero si Lilia hubiera tenido una plataforma que nos hubiera permitido lanzarse, estoy de acuerdo que, digo, estoy completamente convencido que artistas contemporáneos a ella, como Saito Omni, como Wilfred Kuhmin, como Jackson Pollock, muchos de ellos hubieran paridecido por la calidad de esta naturaleza. En fin, y así como ello podemos empezar a hacer un recuento de daños en todo esto que ocasionó precisamente el pensar que nosotros debemos estar defendiendo o transa un nacionalismo mal entendido. Y precisamente por esa razón fue que un día en una circunstancia feliz, es decir, viendo yo cómo era de desesperante, pues, el hecho de que fuera de México no había un solo artista que fuera conocido, que no fuera Fría o Diego o José Rodríguez Puzano. Fuera de eso, no existía nada más, ¿no? Si acaso en algunos círculos en París se conocía la obra del maestro Francisco Toledo, pero eran círculos que estaban más cercanos a la latinidad, que estaban más cercanos a los amigos Andrés Piedra de Mandiárez, que era uno de los padrinos del maestro Toledo, etc. Pero fuera de ahí, absolutamente nada. Entonces, resulta que un día, un amigo, yo tenía que hacer un trabajo en la ciudad de Los Ángeles y estaba yo dedicado a otras cosas, ¿no? No solamente a la promoción del arte, pero tenía que montar una escultura enfrente del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles cuando se hizo la exposición de México, 30 siglos de esplendor, en donde, para variar, lo más contemporáneo que había, pues, eran los autorretratos de Celia Calvo. Estoy hablando de 1990. Me sugirió que me fuera de toda la vuelta por una galería que a mí me parecía la mejor galería del mundo. Este hombre que me recomendó esto es mi amigo Guillermo Sepúlveda, que es un gran galerista, región montana, que él, bueno, hizo, ha hecho una labor extraordinaria, ¿no?, de investigación, de difusión de artistas mexicanos en esa zona de nuestro país. Desde luego, es un hombre que yo no se meto mucho porque había viajado muchísimo, pero sí me llamó profundamente la atención el que me hubiera dicho que en la ciudad de Los Ángeles estaba, según él, la mejor galería del mundo. Pues, por pura curiosidad, me acerqué a ese lugar y, para mi sorpresa, efectivamente, entré a un lugar excepcional como no había otro en ese momento en ninguna parte del mundo. Era una galería privada que tenía cerca de 4.000 metros cuadrados de exhibición, es decir, una galería prácticamente del tamaño de este museo, ¿no? Y conforme me fui adentrando en ese espacio, me di cuenta que ahí se habían expuesto los artistas históricos que definitivamente no estaban al alcance de mi mano ni siquiera en los libros, porque en México en ese entonces ni siquiera había una bibliografía adecuada respecto a estos artistas como pudieran ser Richard Serra, Sol Levy, Michael Heiser, Bob Rochner, Andy Warhol. Y resulta que esta galería, pues, había expuesto a todos ellos y no solamente hay proyectos cumbre, ¿no? Como, por ejemplo, los que estén estudiando arte y sabrán a qué me refiero, ¿no? El Esparagetti, que está en Estados Unidos, los torsos de Aníbal, de los primeros videos de Guzmán.